En vano he querido Vivir el anhelo sagrado y bendito Que en noches plateadas mi mente soñó Más ya tengo el alma de sombras tan llenas Mi vida se abisma en tan hondo dolor Que no hay en el cielo siquiera una estrella Que alumbre la noche de mi corazón Hoy surcan mi frente son ríos los rastros Que deja a su paso la sierpe del mar Y aquí mis cabellos con hilos tan blancos Son signos que gritan la amarga verdad Las horas de dicha corriendo se fueron Dejando en mi pecho su frío glacial El hondo vacío tan triste y tan negro Que pone en la vida el amor que se va Y yo que a tu dulce cariño aspiraba Cuando a otros brazos mi vida entregué Hoy traigo tan llena de penas el alma Que ya nada quiero ni puedo querer Ya soy un manojo de tristes recuerdos Que llora las galas perdidas de ayer Ya ves adorada tan solo te ofrezco Un alma vencida sin sueños ni fe Hoy surcan mi frente son ríos los rastros Que deja a su paso la sierpe del mar Y aquí mi cabello con hilos tan blancos Son signos que gritan la amarga verdad